Kakashi Hatake será el protagonista de una nueva serie de novelas, que nos contarán nuevas historias acerca del mundo de Naruto que continúa en amplia expansión. Así es, el mismísimo sexto Hokage nos estará dando introducción a una nueva saga de novelas que no tenemos aún la estimación de cuántos libros pueden ser, pero como mínimo podrían ser tres. Entonces, estos libros explorarán conceptos nunca antes vistos, pero lo más interesante y llamativo, las ideas y la gran mente detrás del autor original estarán presentes en esta nueva saga de libros. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Muy bien, en Japón, justamente en junio de 2019, está a punto de estrenarse una nueva saga de novelas del mundo de Naruto. Estas llevarán por título Naruto Retsuden y serán varios libros que hasta la fecha se desconoce la cantidad final. Dichas historias comenzarán con Kakashi Hatake como protagonista al menos del primer libro, y un interesante viaje que lo llevará por varios países más allá de Konoha, hasta llegar a uno muy antiguo donde Kakashi tendrá que resolver algún que otro problema. Sin embargo, la trama y posiblemente spoilers que veremos sobre esto lo hablaremos más adelante en el video. Las especificaciones técnicas son lo que nos concierne por el momento. Esta novela está bajo la estricta supervisión de Masashi Kishimoto, quien ya anteriormente ha participado y ha colaborado con otros escritores para permitir que estos sigan expandiendo el mundo de Naruto con nuevas e interesantes historias. Es decir, todas las otras novelas que se han publicado acerca de la saga, o al menos la gran mayoría de ellas han recibido el sello de aprobación de Kishimoto después de que este supervisase el guión general y que no alterasen la continuidad del manga original que ha escrito. Cuando esto sucede, las novelas reciben el visto bueno por parte del mangaka y automáticamente pueden ser colocadas con facilidad dentro del canon. Al menos para la gran mayoría de las novelas esto aplica, con contadas excepciones. Aún así, esta parece estar más directamente bajo el ojo de Kishimoto, aunque el escritor como tal de la estructura de la novela es Esakayun. Este personaje se encargará de llevarnos a través de las páginas sobre el viaje que Kakashi hará, y muy posiblemente esto se ubique en el periodo de Kakashi, siendo el sexto Hokage un poco antes de lo que son las épocas de Boruto. Es decir, no veríamos directamente a Boruto y sus compañeros rondando por allí, sino más bien ese periodo tan poco conocido y que queda un poco en negro de cuando Kakashi dirigió la mismísima aldea de la oja. Por su parte, la novela en sí mismo tiene una trama muy muy interesante, y es que como Kishimoto tiene las manos muy metidas, era lógico que veríamos algo bastante jugoso. Básicamente, se enfocará en Kakashi mientras viaja a un país que está bastante lejos de la aldea de la hoja, incluso teniendo que atravesar un valle que está en decadencia. Pero lo más importante es que Kakashi está en una investigación para encontrar los rastros del Sabio de los Seis Caminos, explorar su leyenda y saber más sobre él. Kakashi conoció al Sabio de los Seis Caminos al final del conflicto cuando se enfrentaron a Kaguya o Tsuzuki, y para él, estos relatos de Rikudou Zenin siempre habían sido un cuento de hadas que se les contaba a los niños y a los ninja para mantener un entorno mágico a través de la creación del chakra. Pero durante esa batalla final, Kakashi se pudo dar cuenta que todas estas historias de dioses alienígenas y seres superpoderosos que dieron origen a todo lo que conoce como sistema shinobi, era real. Por lo tanto, Kakashi comprendió que había poderes más allá que únicamente los que el chakra podría producir, incluso llegando a decir que era una obra directamente divina que solamente un dios podría construir o realizar. Entonces, en esta saga de novelas veremos a Kakashi explorando más su duda, despejando esos pensamientos que tenía, y muy posiblemente encontrando piezas sólidas y fidedignas de los rastros del Sabio de los Seis Caminos. Sin embargo, no es todo lo que sucede, la misión de exploración de Kakashi solamente es un pedazo de lo que está sucediendo. Kakashi llegará a este país y se encontrará con algo que todavía está en un sistema monárquico, es decir, aún posee un rey y peor aún, hay un conflicto entre herederos al trono, especialmente entre un hermano menor y una hermana mayor. Allí mismo, Kakashi no solamente encontrará datos y pistas acerca del Sabio de los Seis Caminos y de la leyenda de este, sino que además tendrá que verse inmiscuido en todo lo que involucra esta guerra entre hermanos por el trono, especialmente porque el hermano menor no es un shinobi, o al menos no está preparado en su totalidad en las artes ninja. Kakashi, en efecto, tendrá que convertirse en maestro nuevamente, ya que después de los actos de conseguir el título de Hokage, prácticamente no tenía necesidad de entrenar a absolutamente nadie. Aunque en el anime de Boruto, hemos visto que ocasionalmente por estar aburrido y después de su retiro, este trata de, entre comillas, evaluar a los prospectos a Genin. Pero ahora es diferente, Kakashi tendrá que entrenar y posiblemente darle las herramientas para sobrevivir a este heredero despojador del trono, al mismo tiempo que sigue investigando sobre el mitológico dios alienígena. La sinopsis que de momento nos están ofreciendo es la siguiente. Muy lejos de la tierra del fuego, más allá de lo explorado, logré llegar a un país de una belleza majestuosa, que se posa muy en lo profundo de una cordillera de montañas. Soy Kakashi, el país al cual llegué buscando la leyenda de Riku Dosemin, el cual era una figura legendaria entre los shinobis, ha tenido ausencia de lluvia desde hace bastante tiempo, y ha comenzado a morir. La gente apenas puede encontrar una razón para sobrevivir, y se dice que su rey fue metido en prisión y después murió en ello. Desde entonces, la lluvia no ha caído, puesto que su hija se volvió la reina. Algunos piensan que este es el motivo de una maldición. Kakashi decide criar a Nara, el joven líder de esta nación y verdadero heredero, y ser su tutor. Él es el hijo del rey que ha sido asesinado, pero también es un hijo caído, un hijo exiliado. Eventualmente tendrá que hacer una operación militar, una táctica verdaderamente shinobi, para poder regresarlo a su legítimo lugar. La batalla del sexto Hokage, y ese pequeño chico ha comenzado. La nueva novelización, Naruto Retsuden, la serie Naruto Retsuden, será presentada dentro de poco, a todos los fanáticos de la generación de Naruto. Y aquí lo tenemos, Kakashi será el tutor de Nara, este chico que aparentemente tiene verdaderamente todo el derecho de heredar el trono de la aldea y el país, al que Kakashi ha llegado buscando y explorando la existencia de Rikudou Zen. ¿Cómo será Kakashi como tutor? Ya lo hemos conocido como Sensei anteriormente, sabemos que tiene una voluntad de hierro, y sobre todo, la capacidad para hacer las cosas relativamente muy justas, por lo que muy seguramente, aparte de los artes shinobi, le comparta algo de su sabiduría y de su experiencia en batalla. Estoy absolutamente seguro, que Kakashi será un Sensei espectacular, ya que ha demostrado en múltiples ocasiones, que tiene las palabras correctas, para levantarle el ánimo a las personas. Vaya, el mismo Sasuke en su novela, dice que Kakashi es el que sabría perfectamente que decir, en esos momentos en los que Sasuke estaba sufriendo, porque enseñar, no era tan fácil como parece. Pero Kakashi lo hacía parecer tan sencillo, como atravesar un cuchillo con mantequilla. Ya veremos que es lo que tiene que hacer el sexto Hokage, para regresar a Nara a su legítimo trono, cuáles leyendas encuentra sobre Rikudou Zen, pero más importante aún, que nos tiene preparado Masashi Kishimoto, en esta nueva serie, y que personajes nos esperan por seguir leyendo sus historias. Como sea, si eres un fanático de Kakashi, estoy absolutamente seguro, que esta es tu novela. Tan pronto como esta comience a salir, y nos dejen ver los primeros spoilers, por supuesto que tendremos la información, de primera mano. Asimismo, en el momento en que la novela, sea publicada, posiblemente comencemos con la lectura de dicha novela. Recuerda, esta tiene un ojo de Kishimoto, mucho más encima que las anteriores, así que, son historias que prácticamente están al borde, de ser completamente canónicas, sin tener que lanzar una masa de texto. Por favor suscríbete a mi canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente, de más material que tengo preparado para ti, activa la campana, y comparte para que nuestra comunidad, siga estar ahí en crecimiento, porque de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando, a una velocidad mucho más rápida, que el Hireishin de Minato. ¡Gracias! ¡Gracias!